Hola muchachos, un cambio geopolítico se está produciendo en la región. El concepto militar que nosotros tenemos tradicionalmente de que las fuerzas armadas, entre eso, están preparadas para qué? Para un conflicto militar externo o interno. Hoy día en Latinoamérica la estrategia al parecer va cambiando. Hoy día el concepto militar más que nunca necesario dos cosas. El tema del transporte estratégico y también las fuerzas armadas como equipo de de choque frente a lo que está sucediendo con Venezuela. Ya especialmente con el tema de la migración. Hoy día no la alianza entre Chile, Perú y Argentina va a ser fundamental pero especialmente entre Chile y Perú para el tema estratégico de poder lograr de cierta forma que esto no se traspase o no se sigan ni entrando ni a Venezuela ni a Perú tampoco a Chile. Pero hay un concepto que desgraciadamente no se ha tocado. Según Anur cuando se cambia de migrante a asilo el concepto son distintos. Aquí se presenta uno de los problemas básicos especialmente el siguiente si Chile a diferencia de los hermanos del Perú que reconocieron a que el gobierno de Maduro es ilegal que reconocieron al señor Edmundo como presidente de ese país. Significa que Perú con los tratados internacionales de Naciones Unidas y todos los que han firmado durante muchos años incluyendo Chile hoy día se presenta una problemática y se va a presentar el concepto de asilo, asilo político, lo que significa que el asilo político cambia totalmente el derecho a emigrar libremente. El concepto asilo significa que tú tienes que recibirlo. Se acusa persecución política, se acusa inestabilidad política, etcétera, etcétera, según es Anur. Lo que significa que Perú podría recibir sin reclamar, sin reclamar, teniendo en cuenta los tratados internacionales respecto al concepto de asilo político. Pero tiene la opción hoy día Perú de poder hacer esto. Ya hemos visto anteriormente que Perú movilizó tropas hacia Ecuador para impedir de cierta forma la masiva llegada de migrantes. Podría pasarse diciendo, sabe que nosotros no vamos a tener el concepto de asilo, sino que simplemente la presidenta puede decir, sabe que no vamos a recibir más emigrantes. Hoy día los ejércitos del Perú y los ejércitos de Chile hoy día tienen y van a jugar un rol primordial en el concepto de la inmigración. Hoy día Latinoamérica se ve amenazado bajo esa visión, bajo esa lógica, una lógica de grandes cantidades de inmigrantes, unos bajo el concepto de asilo, otros sobre nuevas oportunidades. Teniendo en cuenta esto que le estoy mencionando, hoy día los ejércitos, la pregunta, ¿Perú está preparado militarmente para este nuevo tipo de estrategia o geopolítica dentro del país? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Hoy día nos preguntamos Chile. Chile hoy día está reforzando sus fronteras, incluso se va a incorporar cámaras a carabineros, avión que tienen, más visores nocturnos, etcétera, etcétera. La lista es larga. Pero la pregunta es qué va a pasar con eso que ingresan una vez que llegaron al territorio boliviano, llegaron a la frontera y cruzaron. O sea, lo vamos a recibir igual. Hay alguna apuesta o alguna propuesta que yo no he visto de cierta forma, ni de Monsalve, ni tampoco de la señora Toa, qué decir, de Camila Vellejo, respecto a eso. ¿Qué va a pasar cuando los tomen detenidos? O sea, Lobito, que es el centro, entre comillas, es un centro de que está a cargo a Nur, incluso está ahí metido. Vamos a tener que formar, aumentar el concepto de refugiados. Vamos a tener que colocar centros de refugiados muy parecido a Alemania, a Italia. Se los pregunto. El concepto militar hoy día entre Perú y Chile hoy día cambia. Cambia el concepto y las prioridades. Cambia el concepto militar en el concepto de que se va a permitir o se va a llegar de cierta forma una oleada de migrantes grandes. Entonces, esto es lo que le estoy mencionando. Chile y Perú estratégicamente deben cambiar sus políticas en los ejércitos. Hoy día no me gusta decir la palabra, pero hoy día tenemos y vamos a tener una invasión. ¿Estamos preparados para una invasión? Pregunta abierta. Geopolíticamente. Hoy día estaba leyendo un un analista internacional donde hablaba de la geopolítica en América Latina. Hablaba de dos elementos. Primero, el descontrol que se está produciendo en Venezuela, una. La otra es básicamente el tema de la demanda social, ecológica e incluso económica de la inmigración. Están preparados los países, se decía de América Latina para poder realizar o aceptar o recibir este tipo de gente. Son preguntas que hoy día quedan abiertas. Geopolíticamente hoy día nosotros tenemos un gran problema y nosotros tenemos buenas relaciones con el Perú. Hoy día Perú recibe y deporta. No sé cómo irá a ser ahora con el dictador de Maduro. Entonces la geopolítica hoy día en América Latina se ve amenazada. El cambio geopolítico hoy día no es por demandas de fronteras. Hoy día el problema geopolítico que hoy día tenemos los países es básicamente la inmigración. Nuestros ejércitos están preparados para recibir este tipo de inmigración. Estamos preparados militarmente para esto porque esto significa movilizar, transportar. Aquí es decir, fronteras, transportar material de tecnología a las fronteras, colocar puntos de referencia en las fronteras, colocar vehículos blindados en las fronteras, colocar brigadas de militares o escuadrones, batallones en las fronteras. Esa es la realidad geopolítica que hoy día amenaza de cierta forma América Latina y Perú tiene que jugar un rol primordial especialmente en tema de la frontera con Ecuador. Esta es tan amplia como la que tenemos nosotros en Chile. ¿Cómo se alían de cierta forma estos dos países en un tema geopolítico basado en un tema común como es la inmigración? Es una pregunta que queda abierta.